Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle. He escogido ya el fin de un mensaje. Me hacéis gritar tanto que apenas puedo hablar. Venga, trabajad. No sé si fieles a la imagen que damos, pero aunque estemos arriba somos David y Mario, no cambiamos. No sé si por todos los años que llevamos, pero ya nos conocemos todos y todos nos odiamos. Sufrí las espinas de la corona como Cristo, ahora como les gusto ya me quieren en sus discos. No tengo respuestas para ti, no soy Dios, si buscas a tu chico perfecto sí, no soy yo. Podría decirte más de un sello de rap que fracasó, que se han comido los tedes de los grupos que fichó. No será el último, no, como tú van a ver, cien, porque hacer las cosas mal si se pueden hacer bien. Pateando el barrio como el puto zar de Rusia, yo subir al escenario es mi liturgia, que mira furcia. Tengo la esencia en envases, no pueden con mi clan, escompanar su imitación y mi paco rapa. Miran de reojo como si no le fiera, no puede sonar si hacen las cosas de cualquier manera. Tengo el estilo que ellos quisieran, ya perita pera, sacando diamantes de la cantera. Play hard, play hard, juega limpio pero... Play hard, play hard, piensan ellos pero... Play hard, play hard, de diciembre a enero. Play hard, play hard, play, play hard, juega limpio pero... Play hard, play hard, piensa en ellos pero... Play hard, play hard, cavando tu agujero. Play hard, play hard, play, play, play hard. A esos mediocres dejamos vendiendo clínex, llegaron los moratas comiendo higuaines. Y tú, ¿cómo te defines? ¿Sabes rapear? ¿Sabes llegar a la gente o solo llenarlos de spam? Mira, la música no está creciendo, está bajo cero. Quieren entrar a los conciertos pero sin pagar dinero. Yo grabo en mi cuarto, me mezclo y evito a terceros. Filimetrando mis gastos y alucinando con el resto. Lo auténtico es rapear sobre el amor de tu regazo. Ridículo es ir de kia y no tener ni un tortazo. A mí esos grupos nuevos de copias, chitón, scoopo, precisión, ya como un escritor marcando el trazo. Si tengo la frase perfecta, apunto hacia la coordenada. Saben mucho de Illuminati, pero de rapear nada. Comí mucho parquet o la y me las sé todas. Por eso suena LB Finest y no tu puta bro. Play hard, play hard. Juega limpio pero. Play hard, play hard. Piensa en ellos pero. Play hard, play hard. De diciembre a enero. Play hard, play hard. Play, play, play hard. Juega limpio pero. Play hard, play hard. Piensa en ellos pero. Play hard, play hard. Cavando tu agujero. Play hard, play hard, play, play hard. Dos años en el juego te enseñan y no me fío. He tocado gratis mil veces hoy, vengo a por lo mío. Carretera y manta hip hop desde el 2004. Represento el underground de siempre que me estás contando. Las ganas del novato, las ganas del que se agota. Las vidas como los gatos, las balas sobre la boca. Ruleta rusa loca. No sabes quién está en tu bando y quién luchando porque sientas la derrota. Play hard, play hard. Juega limpio pero. Play hard, play hard. Piensa en ellos pero. Play hard, play hard. De diciembre a enero. Play hard, play hard. Play, play, play hard. Juega limpio pero. Play hard, play hard. Piensa en ellos pero. Play hard, play hard. Cavando tu agujero. Play hard, play hard. Play, play, play hard.